hola muy buenas a todos en el radio hoy os quiero comentar la nueva edición que le han metido a forrey que es el modo de repetición que esto a los que generéis cosas en youtube o queráis grabar muchas partidas os puede hacer las cosas muchísimo más fácil no tendréis que estar constantemente con el obs para grabar la partida y que se vea solamente vuestro plano ahora podréis tomar muchas perspectivas del campo de batalla podréis hacer que sean bastante más cinemático podéis hacer muchísima virguería a la hora de grabar una partida y poder mover la cámara por los 100 personajes que hay en la partida sin ningún problema cómo se llega al modo de repeticiones es muy sencillo vais a la carrera y tendréis aquí una opción de repeticiones ya he jugado a una partida me será como usar el replay 2018 4 12 20 48 28 te dice la fecha en la que es cuánto ha durado la partida en este caso casi 20 minutos en que hemos terminado en este caso le he puesto dos sin poder ganar y cuántas asesinatos has hecho así que si queréis manejarlo volverás a renombrar guardar como prueba confirmar confirmar bueno yo lo he nombrado para así tenerlo todo más claro la mente no hacía falta ponerle un nuevo nombre pero gracias a este sistema tendréis todo este completo sistema y del director en el que podréis ver por ejemplo vuestro personaje en muchas situaciones lo que no tiene son son momentos destacados por lo que se vea pero que puedes hacer todo tipo de cosas puedes cambiar el hud ahora no sé cómo se cambia vale momento era con la h claro no usted no te viene con el nombre ya puesto pero bueno otras cosas puedes hacer es todo cada cosa de la cámara por ejemplo podéis cambiar cosas de la cámara como la exposición apertura distancia focal y sobre todo el enfoque automático si queréis efectos sobre la especialmente la sensibilidad a los colores sobre el enfoque mayoritariamente también podéis poner placas identificativas que esto es ya es cuando te vamos en el suelo te dicen los nombres de los personajes y demás también podéis ver contornos de los jugadores efectos de daño distancia del sujeto eso por las opciones de la cámara lo cual hace que puedas ver cosas muy chulas no tener que restringirte a la tercera o primera persona puedes escoger exactamente los otros personajes que haya en la zona de la petición aquí como he estado muy lejos de uno pues como que no me deja acercarme a otro no sé por qué debe ser porque soy de posa no debería decir tacos en un tutorial pero ese ya no es mi problema bueno y este es el enfrentamiento final de la otra persona aquí podría estar perfectamente grabando me conoce para ir cogiendo olas las imágenes y puedes hacer hacer modo de drone que me hace estos efectos muy chulos drone fijado drone libre que te permite ir a cualquier lugar vale y ahora tengo que encontrar como ahora tengo que encontrar como hacer las elevaciones pero bueno y modo gameplay el que se ve mayormente lo que se ve en el juego no te muestra el inventario y demás podemos cambiar la velocidad o ir al principio al final son suficientes controles parecidos a los que sería un controlador de dirección un poquito así asá muy pensado para eSports así que vamos a ver la parte final vamos a ver cómo me acaba conmigo el modo drone follow que queda muy dinamico muy cinemático a ver un momento bueno un drone fijado pero fijaos que cinemático queda lo pongo en la velocidad normal quito el hard pero fijaos que bonito queda esto da para buenos clips y ahí estoy saliendo yo y pumba con esto podréis tener un muy buen control está por defecto tanto en pc como en consola en móviles es complicado que salga pero no sería lo más raro que he encontrado ahora hay que manejar un poco los controles de los drones porque van un poquito así asá y estaría bien que hubiese algún modo más cinemático como lo tiene el juego o gta 5 o que te marcase puntos importantes como cada vez que le das a una muerte así que hasta ahí está bien así que este es el modo repetición es completamente gratis lo tenéis ya en vuestro fornite estaría bien algún tipo de poder volver de poder grabar a tu mismo pero imagino que eso sería ya quizá demasiado ya con la repetición ya tenéis bastante pero esto puede aportar muchísimo a la hora de análisis de partidas o si queréis crear algún tipo de clip así que muy bien muy bonito muy genial muy maravilloso así que disfrutadlo está como os he dicho en la última opción de fornite y que os sea bien